Es una controversia muy antigua, ¿no? ¿Qué es lo que determina la historia? ¿Son los individuos que surgen y cambian el panorama, cambian la manera de pensar, o se trata más bien de procesos? Mira, la industrialización que ocurrió unos siglos atrás cambió la sociedad por siempre. Ahora tenemos algo que se llama inteligencia artificial, que pronostica también que va a ser un cambio enorme de lo que va a pasar. Miren, los Uber, los carros eléctricos, hay tantas revoluciones que están ocurriendo en el mundo que están cambiando la manera de ser. Pero por otro lado, no podemos descartar ciertas personas que tuvieron una influencia extraordinaria. A mí me parece que la Torah, que la Biblia, se inclina más por las personas. Fíjense ustedes en Abraham, todo el mundo era idólatra y de repente surge este Abraham que tiene un pensamiento totalmente diferente y cambia el rumbo del mundo. Hay otras personas, todos lo sabemos. Newton, supuestamente, dice, yo sé el relato, no sé si es la fábula, que vio caer una manzana y ahí se dio cuenta que hay algo que se llama gravedad en este mundo. Arquímedes se estaba bañando y de repente sintió como un empuje, una fuerza que lo estaba desde abajo, lo estaba empujando hacia arriba y salió corriendo desnudo a la calle. Eureka dijo, descubrió, descubrió que había una fuerza a los líquidos, que cuando se desplaza el líquido, entonces hay una fuerza que surge, que lo empuja hacia arriba. Así que han habido personas extraordinarias, Galileo, en fin, no tengo que mencionar todos los que pasaron por la historia. Moshe, que liberó al pueblo judío de la esclavitud, cuando todo el mundo creía que la esclavitud era una situación permanente para el esclavo. De repente vino el grito de la libertad. Hay personas que cambiaron el mundo. Bueno, yo creo que esa diferencia de opinión, esa alternativa entre el proceso y el individuo, eso va a continuar. Algunos se inclinan por eso. A lo mejor es una combinación de ambos. Hay procesos que son inevitables y hay personas también que dejan estampadas su personalidad sobre la historia. Ahora piensa tú. Bueno, tú no eres un proceso, pero eres un individuo. Vas a aportar algo para hacer un cambio en el mundo. Vas a oponerte a ciertas costumbres, ciertas corrientes en la sociedad que consideras que son nocivas. Mira los cambios que hay también en los que se refiere a sexo, matrimonio. Vas a permitir de que el resto de la sociedad influya de manera determinante sobre ti o vas a pensar como un individuo y vas a pensar que tú tienes una herencia espiritual que tú quieres transmitir a generaciones futuras y que tú también quieres vivir de acuerdo con esos patrones. O sea que las dos cosas van a tener que coexistir. Por un lado va a haber las tendencias y los procesos, pero por otro lado también van a haber los individuos que van a dejar marcas sobre la historia. A lo mejor tú no eres uno de esos individuos que va a dejar una huella en la sociedad, pero sí puedes dejar una huella en la vida de tu propia familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!